Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en la segunda parte del directo del otro día de Silver Surfer Hoy estamos ya para terminar la figura, simplemente he hecho los encajes, hemos cortado unas cosas, hemos vaciado un poco el modelo Bueno, cositas así finales que nos faltaban, me falta trocearlo, pero bueno, eso lo haré en casa más que nada porque las booleanas y demás Le cuesta al ordenador procesarlas y cuando estoy haciendo directo con el OBS abierto y demás, pues el ordenador va un poco más lento Por eso esta última parte la haré en casa y ya está, pero bueno, no voy a tocar nada más del modelo, simplemente va a ser así y listo Que sepáis también que este modelo está basado en el modelo de SciShow de Daniel Bell Y nada, que sepáis también que los cursos online, el curso online, no los cursos, la reserva está disponible ya Que sepáis que hay muy poquitas plazas, así que los que estéis pensando cursar conmigo este año entero de curso de personajes 3D No lo dejéis para el último momento porque realmente se están acabando las plazas, ¿vale? Así que, eso, recordad que hay un descuento de 400€ por reservarlo en junio, ¿vale? Así que cuanto antes lo reservéis, mucho más descuentos lleváis Y poquita cosa más, nos dejo con el directo, que sepáis que es la segunda parte del directo del otro día que hicimos en la otra plataforma Y poquito más, nos vemos al siguiente, un saludito y adiós Vale, ya está, estamos en un nuevo vídeo Para los que estáis en YouTube, que sepáis que esto es una continuación del directo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Así que, bueno, estaba hablando con Herrick sobre audiolibros Entonces, mientras esculpimos y terminamos el Silver Surfer, este sketch de... Por cierto, que como es el nuevo vídeo Que es un sketch basado en el modelo de SciShow de Daniel Bell, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Que estoy haciendo un sketch en directo, pues, mientras hablamos un poquito de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué me contabas el...? Sí, que es... Eso, que es un formato como las audionovelas Sí, hombre, no, ya te digo Sí, por ejemplo Ya sé que no es tan aburrido como que te están contando ahí y tal Pero me refiero que Yo cuando me paro, cojo tiempo libre para parar con un libro, por ejemplo Es como un tiempo como que me... Lo que me gusta del libro... Bueno, yo del cómic, claro, yo del cómic, ¿vale? Pero lo que me gusta es como que Dejas tu mente en blanco, como un poco en blanco Y como que... Te centras en el libro, ¿no? O sea, te quitas todo externo Que son, bueno, sean altavoces, pantallas Bueno, lo que sea, ¿no? Todo externo Y te centras, tu cerebro está ahí a tope de centrar con eso, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, me gustaría A ver si tengo la suficiente paz mental algún día Como para ponerme con los libros, tío O sea... Lo que pasa es que, ya te comenté O sea, como mi cerebro dispersa mucho No sé si... A ver, diagnosticado no tengo Pero me da a mí como que Tengo un poco de atención a una movida estas Y me es imposible leer una página seguida, tío Sin irme por los cerros de Uveda, tío Entonces, esa es la putada que sufro yo con los libros O sea, que no me centro, no concentro Y al final no disfruto Y es muy frustrante No sé si a alguien del chat o así le pasa lo mismo O lo que sea Pero es muy frustrante, tío Muy frustrante Hombre, me parece que... No sé qué tipo de libros lees tú entonces Porque para mí es lo contrario No, ya, pero es que... No, lo sé No, no, pero no hablo del tipo de libro, o sea, me refiero Puede ser un libro que me encanta No, digo, la experiencia No, pero la experiencia, o sea, me refiero Mi cerebro, tío, o sea Es, mira No sé cómo definirte Es como Empiezas a leer Y tu cerebro empieza a hablar con tu cerebro O sea, sabes, como En plan Tú estás leyendo, intentando concentrarte Y tu cerebro está hablando de De otras cosas, ¿sabes? Y termina la página Y te preguntas ¿Qué cojones has leído? Hablo de lo de... De que dices tú De que un libro es para sentarse Estás ahí quietecito Ah, no, no No, no, no quietecito No me refiero a que estés ahí como en plan Abuelo con un vino y... No, no, no Me refiero que el momento libro Es como intentar abstraerse de todo Todo que te rodea a ser Nosotros, por ejemplo, tú y yo Estamos todo el día en el ordenador Estamos todo el día con tecnología Incluso nos ponemos cascos Igual me voy a hacer yo al gimnasio Y me pongo música O sea, todo esto Siempre tienes como... ¿Cómo se llaman? Externos esto Ay, como inputs Sí, sí Como todo inputs externos, ¿no? Y cuando cojo un libro Un cómic Sobre todo en físico, ¿vale? Porque si metes tableta Ya la pantalla está por medio y tal Entonces tú te sientas O yo por lo menos me siento ahí en la butaca Tío, sea el cómic que sea, ¿eh? Joder Y es como que te abstraes de todo O sea, es como el silencio Tienes un silencio Te abstraes de todo Estás centrado en eso Te disfrutas O sea, es como Eliminar todos esos inputs Que normalmente tenemos, ¿no? Y quedarte en plan tranquilo Eso es para mí como cuando Leo un cómic No a gusto Por eso Últimamente yo Cuando ya estoy con estrés Yo ya no leo cómics Antes leía mucho Pero ahora cuando tengo estrés No leo Porque no consigo esa paz mental Como que disfruto leyendo ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo Jugar a videojuegos Sí que a veces Cuando estoy estrés Juego en plan Igual no disfruto O lo que sea Pero he hecho una partidita Pues estoy en media horita Pues me despejo un poco Pero no me relajo De la misma forma ¿Sabes? Porque no sé No es lo mismo Son diferentes No sé cómo explicarlo Es una sensación No sé Es distinto Es que yo cuando leo un cómic Estoy como en plan Como si me pusiese aquí En el campo Ahí sentado en la hierba ¿Sabes? Como relajado Olvido todo Las pantallas Música Todo O sea Y me centro en eso ¿No? Pero En eso ¡Ah! Bueno por cierto Para la gente que nos está leyendo Y piensa que estoy loco Ya hemos hecho la base ¿Vale? Lo he vaciado La base No debería tener huecos por dentro Esta base Porque al final es Una tabla con Con esto No debería A ver Vamos a ver No tiene Bueno ahora viene cuando te doy yo Mi opinión contraria No pero son dos objetos Es una tabla encima de una masa No digo Sobre lo de leer ¡Ah! Digo es que Aquí No tiene mucho misterio Esto Dime Cuando yo leía más libros Hace ya unos cuantos años La manera en la que leía más Era caminando No juegas Trincaba el libro Y me ponía a caminar por la casa Hostia Me ponía a caminar por la casa Y no te pegabas con cosas No, no Hostia Es que era más invasivo Porque tú ibas Ibas leyendo Ibas caminando Y llegaba a una parte más interesante Y te cambias Hostia Más salud Espera Estoy leyendo Era una experiencia mucho más invasiva No, no, eso es cada uno O sea, me refiero Cada uno es muy suyo Eso de la experiencia A mí por lo menos por eso Los libros siempre me han gustado Cuando estoy ahí relajadito Me da paz Mental Pero ya te digo Lo malo es que Bueno Con los libros Libros Me cuesta Centrarme un montón Y los Ah, y eso Que cuando estoy un poco estresado Y tal No disfruto en absoluto O sea No No Vamos Que no los disfruto Hombre, la verdad que es una lástima Que en el mundo de hoy en día O sea Va a ser difícil conseguir la paz mental Sí Es Sí Es un tema, eh Porque Yo Yo creo que tengo Bueno, desde pequeño Yo creo que tengo ahí un problema de déficit Un poco Que se me va a la cabeza mucho En mis movidas Pero es que hoy en día Los cerebros de los chavales No están preparados O Digo, bueno Generalizo un poco ya, sabes Pero bueno No están preparados Para estar concentrados Mucho tiempo En una cosa O sea Con todo esto No, porque El multimedia de hoy en día Premia justamente La falta de De atención Exactamente Y para mí El peor De los males Que ha venido O sea Aparte de De todo digital Que Bueno El mundo digital Redes sociales Etcétera Que ha venido Que eso Ha destruido un poco Esa mentalidad De estar tranquilo Y tal Lo peor Lo peor Que para mí Ha pasado en los últimos años Es TikTok TikTok es Romper la mente De la gente Para que no pueda Consumir una cosa De más de 10 segundos En plan Que esté centrado en Es destructivo absoluto O sea Destrucción Del cerebro absoluta O sea Que otra cosa Es que funcione Que funcionar Evidentemente Nadie Dice que no funciona Funcionar Bueno De puta madre Para lo que Necesitas ¿Sabes? Eso Vamos Nadie Es justamente La recompensa directa Sí 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 Pero Tú has visto gente Con TikTok O sea Cómo Cómo funciona el cerebro De la gente con TikTok Tú Observa a la gente Que está con TikTok No puede pasar O sea Está todo el rato Pasando de vídeos 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 No puede parar Es como Sabes cuando te entra La ansiedad de comer Y empiezas a comer A comer Y no No puedes parar Como que no Pero Como que no tienes hambre Pero estás como Es un poco eso Pero en la información En la era de la información O sea Es Es la leche Es porque Es muy parecido A como funciona Son las mecánicas De El juego Y cuando digo El juego Digo apuestas Y La sensación De ganar Es mayor En el momento Antes de ganar Luego después De ganar La gente Se queda vacía Pero Ese Antes Ese Momento De incertidumbre Eso es lo fuerte Lo que engancha Y justamente Esa es la misma Sensación Que provoca El pasar Los vídeos Sí Sí Puede ser Puede ser No 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 Yo el otro día Estaba viendo Un Bueno Un youtuber Uno de 3D Vale Que comentó Que a él le gustaba Mucho O sea Le apasionaba Subir vídeos Y tal Él sube vídeos Largos De una hora Hora y pico Son buenísimos O sea Es un crack Pero Dijo justamente Que No sabía Si seguir O no Que él quería Y tal Pero que no sabía Si seguir Porque La gente Ya no lo veía O sea Me refiero Es que Ya un vídeo De una hora y pico Es como Que muy poca gente Lo sigue ¿Sabes? Entonces Se planteaba Pues eso Que le gustaba mucho Y tal Bueno yo también Me lo planteo Muchas veces Digo Joder Es que A la gente Le sigue interesando O lo ve Y fíjate Que yo fui Uno de los que Hace unos cuantos años Empezó con Con los esto Con los ¿Quién es el youtuber? Ah Es que no sé si Quiere que diga O no quiere que diga O sea No sé si es un poco privado Por eso no lo nombro Pero es un youtuber Muy famoso Hace Renderizados en 3D Y es un crack Impresionante O sea Es un crack Entonces Lo que pasa es que No quiero decir el nombre Pues si Yo que sé No quiero que lo mencione Pero bueno La cosa es que Él también Pues Sufrió un poco Eso Lo que yo también Me pregunté varias veces La gente Sigue viendo esto Realmente ha bajado mucho El tema de visitas Pero no digo por mi canal Digo En tema de vídeos de 3D Sobre todo largos Y demás Ha bajado mucho El tema Pero muchísimo Lo que pasa es que Él tenía Lo mismo que yo Que nos gusta hacer esto Pero te preguntas Y dices A ver si nadie me ve Al final ¿Para qué hago las cosas? Entonces Te entra ahí Una cuestión Un dilema Que Jodido Y Y es justamente Por eso Porque estamos En una época En la que Ya no se No 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 hay O sea No hay gente Y cuando digo Estoy generalizando No hay gente Que consuma Ya vídeos largos Y largos Me refiero igual Más de 15 minutos Yo me acuerdo Que cuando entré En un esto En un tema De cursos Y demás De como Bueno Algunos consejos Que daban Como dar cursos Y no se que Como una especie De charlas Y tal Decían Las lecciones Tienen que ser De máximo 15 minutos Y yo digo Joder O sea Como que Máximo 15 minutos O sea Me refiero Es que No puedes Seccionar ciertas cosas En un máximo De 15 minutos O sea Es que es imposible Y decían No, no, no Pero es que La atención De los chavales De hoy en día No pasa de ahí O sea No Y tenían razón Lo que pasa Que es que Es imposible De Algunas cosas De No sé Despicarnos En 15 minutos Y acabar ahí La lección O sea Es No sé No sé Es un momento Me has hecho gracia Porque Cuando yo estaba en la uni Hace ya 15 años Ajá El profesor de matemáticas Nos dijo algo parecido Nos dijo Las clases Tenemos que dar Dos horas y media Pero lo vamos a dar En bloques De 45 minutos Porque La atención humana No pasa de los 45 minutos Sí Pero eso se va reduciendo O sea Ahora El máximo Es 15 minutos O sea Por eso digo que Hace 15 años Era 45 Ahora son 15 Y dentro de un mes Serán 30 segundos Exactamente Exactamente Y es Es como Fíjate que Cuanto a esto El tema De los contenidos Han surgido Distintas formas De consumo Hay gente Que consume El contenido Directamente Del Del creador Sí Y luego Mucha gente Que consume Contenido Creado por Capceros Sí Y Hay una subcultura De gente Que crea contenido Sin que sea suyo Sí Y Por ejemplo Una de las cosas Que hace que la comodidad De Twitch Sea Grande Y más interactiva Es Lo de hacer clips Sí Entonces Hay una carrera Por a ver Quien hace siempre Los clips De los Streamers más famosos Y demás Están en la edición Siempre esperando A ver si Le sale Una palabrota O sale algo Que no debería Si Le sale El vehículo a uno Sí Totalmente Siempre Y pendientes A eso Y con el El dedo encima Del botón Sí Es Y luego Es por eso mismo Porque hay gente Que En un principio Sigue a los Streamers Porque su contenido Es interesante O porque Que te ojo De la manera Que tiene De hacer las cosas Muy cómicas Se cae de culo Cada vez Que se ríe Y claro Los clips Sirven bandeja Justamente Ese tipo De contenido Ya Sí 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 Totalmente Una cosita Que me ponen Comentarios A mí Es que los vídeos Largos Así me gusta Cuando estoy Haciendo 3D Y tengo la segunda Pantalla Sí Sí Eso a mí También me pasa Que me gusta Mientras trabajo Me gusta ver Gente que trabaja Pero me refiero Cuando la gente Consume Vas a ver Un tutorial Vas a ver Un tal O sea Es entonces Cuando los vídeos Largos Ya La gente No los ve Es como Y vuelvo A generalizar Que igual tú Por ejemplo Te gustan los vídeos Largos A mí me gustan Los vídeos largos No me gustan Los vídeos cortos Pero bueno Digamos que somos Anomalías Dentro de este espectro Entonces Es una pena Porque yo Por ejemplo Si subo este directo Por ejemplo Muy poca gente Lo verá O entrará en el directo Y saltarán partes O lo que sea Os digo un ejemplo Como el directo Como cualquier otro vídeo Entonces yo lo sé Lo que pasa es que bueno Me gusta Y yo que sé Pues digo Pues mira Me gusta Yo además Desde que empecé en Youtube Sé que lo que hago O sea No digo 3D Digo Todo lo que he hecho Durante en Youtube Es justamente lo que no se ve Pero es lo que me ha apetecido A mí Me ha salido a mí Yo La gente estaba subiendo Pues los típicos Minecraft No sé qué Bueno Que también he subido Minecraft Pero estaba subiendo Pues los típicos juegos No sé qué Pues yo estaba subiendo Pues un juego de PS2 Que me apetecía Y me pasaba por la cabeza Y tal Entonces Una cosa es digamos Lo que la gente en general Un poco consume Y otra Igual gente como tú y yo Que igual somos más Digamos Que bueno Consumimos otro tipo de contenido Pero hoy en día La gente Pero no la gente Por su personalidad Que también Pero creo Sinceramente No tengo pruebas de eso Pero yo lo digo Como si creiese de verdad Creo que se está modificando El cerebro humano O sea Se está cambiando Digamos La forma de De pensar Y de De consumir las cosas O sea Y no solamente Digo en Youtube Digo A nivel de general Los jóvenes que Nacen ahora Y Y están creciendo Digamos Su cerebro Es distinto A cualquier otro Que ha habido Hasta ahora O sea Y son por este Tema de consumos De cómo se consume Ya Estoy completamente seguro Que dentro de unos años Va a haber jóvenes Que sí Recuerden cosas Pero yo por ejemplo Cuando recuerdo Películas Juegos De pequeño En parte Era porque No había mucho Donde ver O donde consumir Y tú veías Algo con mucha ilusión Lo veías 50 veces Y lo veías con mucha ilusión Hoy en día Y es la sensación Que yo también tengo A la hora de ver Series Películas Es como un consumo De Tan acelerado Tan De De tragar Que En realidad No ves nada Como especial No ves nada Como con ilusión O sea Por ejemplo Yo soy súper fanático De los superhéroes Ya sabéis Todos los que me seguís Mínimamente Y ya estoy Artísimo De los superhéroes Tío O sea Y es porque Me lo han metido Hasta allá en la sopa Antes cuando salía Una película Un Batman Un Iron Man Un Capitán América Era como Un acontecimiento Para mí Era increíble Y hoy en día Es como Ay Dios Que ya me meten Otras 5 series Con 4 películas O sea Es como Y claro Yo personalmente Soy de los que Me veo 50 veces La misma película Yo por ejemplo Cuando voy a leer cómics Siempre digo lo mismo Estoy leyendo cómics Tengo 50.000 cómics Por leer Porque también Es otro tema Que hoy en día Los cómics Se venden mucho más Y hacen 50.000 cómics Y empiezo a pensar Digo ¿Qué cómics leo? Y vuelvo A los que ya he leído O sea Me refiero Como que mi mente Es como que Me apetece volver A esa sensación buena De lo que he leído Pero en cambio Seguramente A un chaval De hoy en día Que lea cómics Por ejemplo Será más de Leer Y tragar Y leer todo al día Y meterse 50.000 cómics Al día O sea La forma de entender Digamos De tragar contenido Creo que Ha cambiado mucho Y eso Yo creo que es parte De que El cerebro De las personas Está cambiando Por el tipo de consumo Que hay hoy en día O eso es lo que Pienso yo Viendo un poco Como Como consume la sociedad Esto Y luego tengo Una pregunta de Raúl Hola Sergio ¿Cuál es el fin De esa esfera roja Dentro de la mano? Bueno pues básicamente Estoy preparando La figura para impresión Entonces lo que estoy haciendo Con esta esfera Rápidamente Vale Es tapar Intentar tapar Todos los huequitos Que tengo por dentro Para que no haya Ningún hueco por dentro Esto No suelo hacerlo De costumbre Cuando hago una figura Grande O sea Buena Pero Como es un sketch Que estoy haciendo en directo Lo único que estoy haciendo Es tapar un poquito Los huecos que haya Los estoy tapando un poquito Para que no tenga Huecos internos Y se pueda imprimir De manera correcta Vale Simplemente por eso Entonces bueno Es un poquito La trampita Para Para aquí en directo Para no estar ahí 50.000 horas Con el mismo Con el mismo modelo ¿No? Entonces simplemente Por eso Vale Listo He contestado Que he visto ahí Que tenía ahí Comentarios Nada Estamos ¿De qué estamos hablando? Si se me ha olvidado La olla De lo que estamos hablando Bueno yo creo que Estos jóvenes hoy en día Que no saben Estos jóvenes No pero Al final No si Mucha gente Que Que ha sido criada Con iPads Y demás Si Ya empieza a tener Edad para conducir Si 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 Y suena un poco Sé que suena Abuelo Cebolleta Me refiero Ya lo sé Si en mi época También cuando La gente hablaba así Pues también Suena Abuelo Cebolleta Pero realmente Creo que Estamos en una situación Un poco Preocupante También os digo una cosa El ser humano Se adapta a todo O sea me refiero Estamos en una situación Preocupante Como ser humano Yo pienso Pero Se va a adaptar O sea me refiero Te adaptas a todo Me refiero Al final Entonces No sé Por esto no va Yo que sé No va a pasar nada grave Pero si que Pues es Es un poco Es un poco Una pena La verdad Que Que los niños De hoy en día O los adolescentes No hayan podido Vivir Una infancia Un poco Normal Yo creo Normal se entienda Por el hábito De consumo Cuidado No quiero aquí Entrar en otros temas Hábitos de consumo Bueno Es lo que Es ahora Normal Esa es la cosa Ya 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 Si si no Entiendo Si pero Yo creo que los humanos Estamos hechos Para por ejemplo Estar con otros humanos Y demás Y interactuar Y tal Y hoy en día O sea Ver A ver Que yo soy Desde pequeño Soy el que más ha jugado A videojuegos Y todas esas cosas Pero Joder Hoy en día Se ha eliminado Toda esa parte social Física O sea Y es La verdad que es Yo creo que es necesario O sea Creo que es necesario Un poco Que otra cosa es que Yo era un puto viciado De crío Cuidado eh O sea Yo por elección propia Porque Para los que no sepáis Si seáis jóvenes Antes Te insultaban por jugar a videojuegos ¿Vale? O sea Para que veáis un poco el nivel Antes te insultaban por jugar a videojuegos Y ahora Eres guay por jugar a videojuegos ¿No? Pero Pero antes yo Por elección propia Si eres un crío de 14 años Y no juegas al Fortnite Y no tienes un TikTok No eres un crío Sí, sí Sí Entonces Ahí Ahí está un poco ¿No? Que al final Yo por ciertas circunstancias Lo elegía Lo que pasa es que ahora La sociedad te empuja a eso O sea Ese es el problema ¿No? Que la gente O sea Si una persona quiere jugar Por su libre elección Perfecto Pero lo que pasa es que cuando La sociedad te empuja a ciertas cosas Por ejemplo Voy a poner otro ejemplo claro Que todos conocemos Beber alcohol ¿No? O sea La sociedad te empuja a eso ¿No? Realmente tú piensas que tienes elección Que la tienes Pero realmente La sociedad te empuja tanto Que acabas bebiendo O fumando Bueno ahora no tanto fumando Pero Acabas bebiendo o fumando Porque Así lo dice la sociedad ¿Sabes? O sea Me refiero No por otra cosa Entonces La gente Digamos que Va No va a vivir ciertas cosas En la infancia Porque la sociedad Le ha indicado El camino Digamos Es jodido Es jodido Es jodido Porque Creo que es bonito O por lo menos yo Recuerdo Con mucho cariño Ciertas cosas Pues eventos sociales Y tal Físicos me refiero ¿No? O sea Yo por ejemplo Coger el balón de fútbol Irme al pueblo Con los amigos A echar Ahí a la tarde Y estando lloviendo Da igual Echar un partido de fútbol O sea Yo lo recuerdo Con un cariño Increíble O sea Y cuidado Que no quita Que yo Recuerdo todos los juegos Que he jugado Y los viciotes Que me he pegado ahí Y encima Os puedo decir Que incluso En fiestas de pueblo Que todo el mundo Estaba borracho por ahí Yo estaba con mi amigo Mis amigos Jugando al FIFA Dos contra dos Con unos bocatas En mi casa De la hostia O sea Me refiero Que como digo Una cosa no quita la otra Pero lo que me jode Es que Lo que se hace Famoso Entre comillas O lo que se lleva Es lo que a ti Te inculcan desde crío ¿No? Y es muy difícil Salirte de ahí Porque todo el mundo Digamos Al final Cae un poco En ese círculo ¿No? O sea Y vuelvo a decir Eh Que todo el mundo Me refiero De forma general Yo por ejemplo Considero que He siempre ido A mi puta bola O sea Me refiero Literalmente He ido siempre A mi puta bola O sea De pequeño Hacía todo contrario De lo que la gente Hacía ¿Sabes? De pequeño Por ejemplo Yo andaba en gimnasios Que ir a un gimnasio Antes era Ser un puto Ciclao de mierda De un tío De esos que Se mete en una cueva Y no sale Hoy en día Ir a un gimnasio Es la moda ¿No? Fitness y tal Jugar a videojuegos Antes era Ser un puto Nerd ¿No? Un Un friki ¿No? O sea Pero de forma Despectiva Hoy en día Jugar Está bien visto ¿No? Yo cuando empecé En youtube Yo era el friki De los vídeos Tío O sea Yo en 2006 2007-8 Yo era el puto Friki De los vídeos ¿Sabes? Y hoy Realmente Todos críos Quieren ser streamers Y quieren ser Influencers ¿No? O sea Me refiero Que al final Yo considero Que en mi vida He ido un poco A mi puta bola Literalmente ¿Sabes? Cuando empecé A estudiar esto Que hoy en día Hay muchos artistas Hablando de esto Y dicen Si pero Hay salidas Profesionales Etcétera Pero yo cuando empecé Esto Cuando le dije a mi madre Que quería ser esto Casi Casi le di un infarto ¿Sabes? O sea Me refiero Porque ¿Qué pasa? Que en mi época Pues tenías que ir Las típicas ramas Universitarias Y demás Cuando yo le dije Para dejar la universidad Para hacer esto O sea Casi le dio Casi le dio Un infarto ¿No? Entonces Yo por lo menos Me siento bien Por esa parte ¿No? De que creo que He elegido Mi propio camino ¿Sabes? Y no me he dejado No me he dejado Influenciar Demasiado Algo sí Por supuesto Siempre No penséis Que sois libres Por completo Siempre te influencia O sea Te influencias En algo Pero bueno Dentro lo que cabe Creo que He sido bastante Bastante libre Y eso me Eso me gusta Eso me gusta Yo empecé Haciendo Bellas Artes Y se relajaron Porque era una Carrera universitaria Sí Eso sí Ahí tendría Sí Como tienes título Y tal Ahí tienes un poco más Sí Un poco más De De bueno Tengo un título Tienes trabajo Tal Yo me metí en un curso Que realmente No tenía ni puta idea Qué cojones era No tenía título Digamos Universitario Era como Buah Y encima me salí De la universidad Para eso O sea Un caos Un caos Pero A mí me parece bonito Que cada uno Haga lo que Le sale O sea Realmente Lo que piensa O sea No lo que los demás Piensan Y yo por eso Considero que siempre Me he llevado de hostias Porque siempre lo que he hecho Ha sido a contracorriente ¿Sabes? O sea Entonces Me siento Bien por ello O sea Me siento Además cuando veo ahora Que realmente La gente Está haciendo esas cosas Que yo antes hacía Digamos De forma A contracorriente ¿No? Como digo Como he dicho Digo Coño Pues lo que yo elegí ¿Sabes? Pues no es un mal camino Y además A ver Que antes Yo no era capaz De percibir esto Pero Por ejemplo Hacer deporte Hacer pesas Es una cosa Ahora yo Ahora que soy mayor Y he reflexionado sobre ello Es una cosa básica De la vida O sea Me refiero Que tus músculos Estén vivos Digamos Es una cosa De salud Y que es algo Muy importante Y cuando antes La gente Te insultaba por ello Ahora Ahora lo ves Y dices Hostia Es que Realmente no tiene Ni puto sentido O sea No tiene Entonces Si algún día Os encontráis En una situación En que estáis haciendo algo Que la gente Os puede llegar Hasta insultar por ello Eh Que les Les suden Vamos Que os sude todo O sea Un aviso Que si os pasa esto Cuando estáis atracando un banco Que sepáis que la excusa no vale Sí Sí Es verdad La policía Me parece que no compra la excusa Pero Pero bueno Ay Dios Realmente me siento Yo me siento orgulloso De esas elecciones O sea Yo por ejemplo Nunca He tomado alcohol O sea No quiero ni saber No me vais a ver a mí De hecho Cuando los amigos Me daban el vaso De cerveza Por ejemplo En las fiestas Porque Sujétame Que voy a ir a mearse No doy fe de ello Porque me tomé una cerveza Antes de Sergio Una vez Y se echó un metro para atrás No Tampoco No A mí me da igual que esto Que la gente beba Pero Yo por ejemplo Hacia mí Me pasaba mal Mal momento O sea Realmente Cuando me daban el vaso a mí Tenía que sujetar Porque se iban a mear O lo que sea Pasaba mal momento O sea Pasaba muy mal momento O sea Y en su día A veces Mira Te voy a contar una cosa Una anécdota Que me ha quedado grabada Para siempre Y es que La gente Los típicos Ya sabéis que en clase Siempre habéis tenido Los típicos fumetas Y los Medio Digamos La gente que estaba un poco Afectada ¿No? Digamos Pues Los primeros Que me dijeron Que hacía de puta madre En no fumar y beber Fueron Esa gente Tío Los demás Tío eran los típicos De que micho raro Que no fumas Ahora sí que hay una corriente Más de abstemios De tal O sea Que ahora se ve un poco más Famosos Que no beben Y tal Pero antes Ser abstemio Incluso los padres de alumnos O sea Fíjate la locura Tío Yo me acuerdo Algunos padres de alumnos De compañeros míos Soltándome a mí Pero literalmente Dándome cerveza Yo no quiero alcohol Y diciéndome En plan malas Tú te crees especial Por no beber Y no sé Pero en plan Yo sin decir nada Y digo Fíjate O sea Padres O sea Padres Gente Supuestamente Concienciada Que no debería Darme alcohol Dándome alcohol Y yo Por rechazarlo Digamos Faltando el respeto O sea Yo pienso en esas situaciones Ahora mismo Y digo Es que La sociedad Está 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 loca O sea Está loca No hay otra No hay No hay otra explicación O sea O sea Ay Mira Aquí tenemos un huequito Un pequeño huequito Que vamos a arreglar ahora Vamos a arreglar En un momentito Este Este hueco de aquí Gracias Allí En Andalucía Donde yo crecí La verdad Que pasaba esto También Y la Los padres Piltro No tenían ninguno Joder Eso es Tú les decías No, no Que Que no Que me voy a tomar cerveza O lo que sea No, que no quiero Y que Decías No, es que He venido en moto Tengo que conducir después Sí Sería lo lógico O sea O qué Un poco más Si me vuelan Un botellazo a la cabeza Y ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué era un parecón o qué? Ya, es que Digo Bueno, simplemente Tengo que conducir Y si me para Lo vuelvo a decir Pues doy positivo Sí, bueno O no me apetece O sea, sabes O sea, me refiero Igual no te apetece Simplemente, sabes No hay Pero es que Tienes que poner Un excuso Porque es que Esa es la cosa Tío Que tienes que acabar Excusándote Tío Es que Esa es la La cosa A mí Siempre Me la han sudado Bastante la gente De hecho ¿Sabes qué os digo? Que yo siempre Me orgullo ¿Cómo es? No Enorgullecido Eso es Enorgullecer De De las Decisiones que tomaba ¿Sabes? O sea Me la sudaba Por completo Además cuando veía Gente que fumaba Porque el de al lado Fumaba y Se sentía guay Yo le veía Y decía Hostia macho Es que eres tonto ¿Sabes? O sea Otra cosa es que digas Me apetece fumar Porque me la Yo que sé Porque me apetece Pues mira Para mí está mal Pero bueno Pero cuando lo hacían Porque la gente lo hacía Y como para sentirse guay Y tal Digo yo Joder Es que no se puede ser más tonto O sea Me refiero No se puede Porque muchas veces Caes Porque bueno Porque has caído No me refiero No hay Mira aquí tenemos otro hueco Porque muchos seguramente Igual estáis fumando Los que me escucháis Y habéis caído Porque Yo que sé Un familiar está fumando Y vosotros pues al final Sin quererlo Pues habéis terminado fumando No pues esto Pues tal Pero Pero por eso Por la presión social No sé A mí esa gente Que me insultaba Tío Yo decía Coño No sé de yo Bill Gates Bueno Bill Gates Que iba a ser Stephen Hawking De inteligencia Pero madre mía O sea Vosotros estáis un poco O sea Es que hay gente Que te insulta Por no joder tu salud O sea Es increíble Es Es algo que cuesta Creo Es muy curioso Como se Aferran a un Status quo Y no quieren Totalmente Que cambie Totalmente Sí Lo que viene Es que Tienen una forma De vivir Y de ver las cosas Y cualquier cosa Que salga De De estas ideas Que tienen ya Preconcibidas Hay que Hay que Readicarlo Sí Bueno Pasa hoy en día Mucho con Con cualquier cosa De estas De De Da igual De política O lo que sea O sea Que realmente Si no Si no sigues Una corriente Que hoy en día Ya sabemos Cual es la corriente En muchos sentidos Pues Pues eso Acabas destruido ¿Sabes? O sea Yo eso Mi abuela me dijo En plan Pero bebe alcohol Inmadura ya Y yo Yo a mi Fanta No hay que echarle Nada Lo que supe bien Y eso Parejí Sí 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 Totalmente Sí Sí O sea Realmente Pero como digo Si tú Bebes Porque dices Joder Es que Hay un No sé Una No sé Una bebida alcohólica Que me encanta Por su sabor Por no sé qué Digo Bueno Pues por lo menos Lo has elegido Porque Te gusta Y quieres beberlo Y bueno Pues ya está ¿No? Pero la gente Que eso Que Por Esa presión social Por lo Por lo que se llevaba ¿No? Como hoy en día Se llevan pues Otras muchas cosas Pues Me da pena Esa gente Realmente Que por la presión Pues que al final Acabe haciendo Estas cosas También hay un Un producto derivado De estas cosas Que me hace Muchísima gracia Por lo irónico Que es Es que Cuando alguien Deja las drogas O lo que sea ¿No? Bien por ello Pero dejan Vale Pero me hace gracia Que se les celebra Han sido Putos junkies Durante 15 20 años Ahora Ahora dejan La droga Esta persona Lo fuerte Que es Que ha Dejado la droga Y el que no ha probado La droga en su vida Al que la han metido 50 veces Ahí delante Y También También Sí Son diferentes Creo que son diferentes Fortalezas O sea Me refiero Una fortaleza Es digamos El Echar O sea Tener a tus espaldas A todo el mundo detrás Como en contra ¿Sabes? Entre comillas Y otro es Como luchar contigo mismo ¿No? O sea El El tener que luchar Bueno esto se puede ver En muchos otros ámbitos Creo que son distintas fortalezas Los dos tienen que ser muy fuertes O sea Mentalmente Lo único que digo es que Uno se celebra Y el otro se castiga Ya Sí No, sí Buena reflexión Sí Es verdad Porque Sí Totalmente Tú cuentas de que No has tomado drogas eso Y te dicen Ah pues qué día más triste Has llevado Sí 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 Eso es cierto Mira Nunca había entrado en esa reflexión La verdad Está guapa la reflexión Que uno se celebra Y otro se Sí Muy guapa la reflexión La gente La gente que decía Es que tiene Beber esto Para que sepa bien Y es como No tiene sentido Ya Y la gente que sale de fiesta Y tenía que beber Para esto Para Para pasárselo bien Yo te juro Yo me lo pasaba Viendo borrachos O sea me refiero O sea yo iba Totalmente cuerdo Y veía gente borracha Haciendo tonterías Y me lo pasaba De puta madre O sea yo De fiesta solamente Viendo a esa gente O sea me refiero Había gente que me acuerdo Que en mis fiestas De pueblo y así Me decía Guau me he gastado 300 euros Y yo digo Joder pues yo en todas Fiestas Tío me compré Una coca cola Ahí en la máquina De refrescos Y ya está O sea me he gastado Dos euros Y era como También el gasto de dinero El gasto de Que también Bueno eso Por mi parte He tenido Una educación De que El valor del dinero O sea Entonces yo Tampoco no podría Tirar el dinero Así de esa forma O sea Intento siempre He tenido desde pequeño Ese Como Esa educación Y tal O sea Muy extrema Menos mal que también Mi pareja es un poco así Porque si no No sé No sé No sé cómo Seguiríamos juntos Pero Eso es un poco extremo El fondo ese Que hay 10 figuras Ahí habría 50 Sí Totalmente Si no Todo el dinero Me hubiera gastado En figuras Vosotros lo que Lo que no veis De Sergio Es que El tío este Tiene otra habitación Llena de cajas De figuras Sí Eso es Eso es lo que no se ve Aquí O sea Y son de oro Macito O sea Tiene un montón De ediciones Coleccionista Y todo el carácter Sánico Joder Ojalá Mi casa De las figuras Mi casa De las figuras Nada pero bueno O sea También He aprendido una cosa En mi época Sobre todo De ediciones Coleccionista Que bueno Al final Mi época De ediciones Coleccionista Bueno son un poco Las que tengo Aquí detrás Vale Las que veis Ahí por detrás Vale Pero Lo que me pasaba Es que cuando tú Compras una edición Coleccionista Cuando te hace mucha ilusión Eso Es como algo especial Para ti Como lo que hemos hablado Antes Pero en cambio Cuando lo compras En plan Ya de forma De forma continuada Ya deja de ser especial O sea No Ya no No tiene un vínculo Es como Bueno Pues otra cosa más Entonces Creo que Limitarte también En hacer cosas Por ejemplo Los viajes Yo he visto gente Que viaja Muy a menudo Yo por Sobre todo Por tema de pasta Pues no Y Pero yo Cada vez que viajo O sea Soy la persona Más feliz del mundo O sea Me refiero Soy como una persona No sé Distinta Pero en cambio La gente que viaja Continuadamente Yo le veo Como que ya viaja Un poco de Bueno Vamos a otro sitio Y sí Disfruta por supuesto Como yo cuando Compro un juego nuevo Disfruto Pero Pero ya no es el mismo Disfrute Sabes lo que te digo O sea Es como No sé Ya es como que Es algo habitual Digamos No es nada Y esto todo Puede ser Lo mismo Para lo que hemos hablado Antes De las películas Las series Los contenidos De youtube Todo esto Cuando ya es Algo muy habitual Le quitas valor Y adiós Se jodió Vale Mientras estamos Hablando Depende De las personas Conozco Una mujer Que sale de viaje Prácticamente Cada tres semanas Sí Pues Quizá Me voy a un crucero Me voy a estudiar Así porque sí Coge Se planta en un avión En Alemania O se planta en París O lo que sea Viaja Viaja así Por viajar Cada dos por tres Está viajando ¿Dónde está esa mujer? Está de viaje otra vez Vale que le sobra la pasta No pero O sea que No digo que Esa gente no disfrute O sea Pero me refiero A que yo por ejemplo Yo los juegos Más o menos Bueno también estoy Teniendo yo una reconversión De compra de juegos Pero Y este año Ya no compro Ni uno de salida Vale A no ser que me haga Una ilusión bestial Y siempre que me lo encuentre Rebajado Pero Cuando compras Muchos juegos de salida Esto hace unos años Yo siempre he comprado Muchos juegos de salida A ver te hace ilusión Porque lo juegas Y yo estoy a gusto jugando O sea me refiero Nadie puede decir Que no estoy a gusto jugando Pero Llega un momento En el que Te das cuenta Que Estás jugando ya Como Automatizas un poco Ya No lo disfrutas Como cuando Cuando eres pequeño Y te llegaba un juego nuevo Sobre todo antes De la época Donde apenas había acceso A comprar juegos O yo por lo menos En mi pueblo y tal Ostras Aquello Aquello era un boom O sea me refiero Aquello era como Era una experiencia Una experiencia Exactamente Era una experiencia Y ahora en cambio Te digo que He pasado bastante tiempo En la tienda de videojuegos De un amigo Y hay un tipo de De consumo Que ni tú ni yo tenemos Que es de chavales De De chavales de 15 años Y esto También hace 15 años En el que Era el Comprar El tener nuevo Eso era Había algunos Que compraban Los FIFA Y ni los tocaban Pero Había un tío Que venía Compraba Cada vez que salía Un FIFA Lo compraba Lo que hacía era Editar los Equipos Para que estuviesen Al día Y ya está Ya no tocaba Más el juego Eso es lo que hacía Con ese juego Pero Había gente Que Venía cada semana Y Y esta semana Que ha salido nuevo Este otro Y el de la moto Se lo compraban Porque Tu idea Del Deloctio Era eso El Actividad No Eso Claro Eso es otra Es otra Bueno Es casi Digamos Casi como El coleccionismo O sea Porque el coleccionismo Al final es Que compras Y muchas veces No disfrutas O sea Después lo compras Lo tienes ahí Y ya está O sea Y lo dice a alguien Que le gusta mucho El coleccionismo Pero La idea es Intentar Bueno El coleccionismo Pasivo Consiste En Tener algo En Las mejores Condiciones Posibles Si 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 Eso La verdad Que Bueno A ver Que No estoy jugando a nadie De hecho Estoy poniéndome Ejemplo a mi mismo O sea Me refiero yo Como Evolucionado como persona Yo creo que Pues eso Que Que antes Yo muchas veces Llegué a comprar Simplemente por el hecho De comprar Y te das cuenta Que realmente Eso No tiene Mucho sentido O sea Porque es Que luego No aprecias Cada cosa O sea Que si Que compras Y te gusta Pero No llegas a apreciar Todo Luego de la misma forma Entonces eso Es por eso Que Para nosotros La experiencia Era distinta Porque Los juegos Venían muy separados Las películas Tardaban años Eso es Si Entonces Entonces Nuestro ciclo De consumo Es distinto Claro Pero a eso Mira A eso mismo Hoy Cuando digo Es que ha cambiado La mente De las personas Mismas Ha cambiado A eso me refiero De que Ya No 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 pensamos igual O sea Literalmente Ya no No hay No hay Fuera de la cultura Que ya sé que Culturalmente Pues no Pensaremos igual Porque son Distintas épocas Y tal Pero El hábito de consumo De cómo es Ha cambiado Por completo Nuestra forma De 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 Incluso Reaccionar A situaciones O sea Entonces Creo que hay un cambio Y para mí A mal Porque el hábito de consumo Yo Para mí El buen hábito de consumo De cualquier cosa Sea comida Sea Coleccionismo Sea película Sea lo que sea Es Ver una cosa que te gusta Disfrutarla al máximo Sacarle el máximo partido Y digamos Que sea algo Especial para ti ¿Sabes? O sea Para mí Es el momento En el que Eso que estás haciendo Le sacas el máximo partido ¿No? Tú cuando comes Hay una pizza Y lo disfrutas Tío Y dices Guau Qué sabor Qué Cómo me gusta ¿Sabes? Pero en cambio Cuando empiezas a comer Todos los días pizza A ver Rico está Porque por eso comes Porque está rico Pero ya Es como una forma automática ¿Sabes? Es como una forma Entonces Para mí El punto En cualquier cosa De la vida Está en Disfrutar De esas pequeñas cositas Que tenemos Y también Que eso Concentrar nuestro Enfocar nuestro Momento En ese momento En concreto Si vas a ver una película Por ejemplo Ver una película al día Digo así Un ejemplo Una película al día Disfrutar Disfrutar Por ejemplo De una comida Viendo una película Al día Pero si ves 50 al día Esa hora La comida O esas películas Van a ser Bueno Sí Pongo Y digamos Que lo consumo Pero lo disfruto Por supuesto Pero bueno Aquí pone Por cierto ¿Tienes otro canal De Twitch para jugar? No Aquí mismo Sí Aquí De hecho A la tarde Si termino de hacer Todo lo que tengo que hacer Que me parece Que no voy a terminar Porque es unas 4 ya Pero si termino De hacer todo Que tengo que hacer Quiero jugar aquí A Spider-Man He comprado El remaster Tenía el juego original Y he comprado La actualización Del remaster Entonces Me gustaría Jugar a esto Jugar a Speedrun Pero bueno Siempre que tenga libre O sea No sé si esto Te pasó a ti Pero durante una época Yo comproba Juegos Comproba Libros Pero Los disfrutaba Pero Me tenía un problema Es que No los terminaba Por el simplemente Por el simple hecho De que no quería Que terminase Ya Eso Eso me ha pasado Sí Varias veces Sí Me ha pasado Es una putada Sí Me ha pasado Alguna vez eso Sí Yo siempre los terminaba Nunca me he dejado Una de las medias Pero sí que la sensación De no quiero que se termine Esto Estaba ahí Sí Yo he dejado Muchas cosas Ahí A tres cuartos Porque digo Digo esto me encanta Pero es que No quiero que acabe Ya Sí Sí Porque También Había pasado Que muchos libros Muchas Series Madien de Certe Tienen Alguna Una barbaridad Finales Y casi Casi era preferible Quedarse con La incognita Este momento De enganche De cuando Estás leyendo Algo Y ¿Qué pasará A continuación? Sí ¿Sabes? Esa es la sensación Mejor De cuando Estás leyendo Una historia O cuando Estás Consumiendo Más bien Ya está Tanto en libro En audio En vídeo En lo que sea ¿No? Sí Es el momento De que Estás Ahí Queriendo más Sí Sí De las cosas Se disfruta más En el camino En el viaje No se disfruta tanto Cuando se termina Y cuando Sino el viaje ¿No? Y eso es lo que Yo creo que Hoy en día No se Bueno Hoy en día Nunca No está dentro De nuestra mentalidad Yo creo Pero Hoy en día Todavía menos No se disfruta Del viaje O sea Hoy en día Hay gente Que se compra Un coche De hace 30 años Y se pone A repararlo Y nunca Termina Ya Sí 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 Porque Con lo que disfruta Es precisamente Con eso Sí El viaje O sea De reparar el coche Cambiar Apretar Cornillos Y tal Sí Sí Totalmente Totalmente Me acuerdo que tenía Un libro de De aventuras De ciencia ficción De los espacios Lo empecé a leer Me encantó Llegué a A tres cuartos Cuando ya Empezaba a ver A dónde iban A entornar las cosas Digo Ya se aproxima Al final Y Lo dejé Y Ya desapareció El Libro O sea De dónde estará Pero Aún me acuerdo Del libro De la trama Sí También Yo me acuerdo De A unas guías Antes En papel Cómo Encontrabas Ahí El camino De algunos juegos Y tal O sea Era como Algo Guapísimo O sea Es que hoy en día Pones ahí En Google Te cuesta Cero coma Buscarlo Y Sale Hay competencia De contenido Hay gente Que pone Inmediatamente El Workthrough No sé qué juego Que ha salido Ayer Sí Hombre También porque Da visitas Entonces Es que Ese también Es el problema Que Es Otro tipo De consumo Sí Y para nosotros Puede ser incluso Ofensivo Sabes Tú estás Jugándote A nuevo Spider-Man Imagínate Sal nuevo Spider-Man Tú Te lo vas a Jugar Y dices Ah Bueno Lo pongo ahí El disco Y ahora Mientras Me termino de ver Esto en YouTube Voy para allá Y mientras Está viendo el vídeo Te saltan las Sí Las sugerencias Y son vídeos De Ah El final De no sé qué No sé qué El personaje Le partió el culo Al horror Sí Totalmente Totalmente Pero bueno Como digo Como digo La gente De hoy en día No va a notar O sea No va a notar Lo que digo Porque realmente Como Están habituados A ese ámbito De consumo Es No 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 pueden notar Eso es como cuando Yo qué sé Un niño Nace Por ejemplo The Last of Us Eli No sabe lo que es El mundo Normal Solo sabe lo que es El apocalíptico Entonces Joel le intenta explicar Pero Eli no entiende Y le dice Joel Tú sabes lo que era Pues estar En un parque Sentado Con no sé qué Y Eli le dice Pero para qué vas a estar sentado O sea Para qué vas a hacer no sé qué O para qué te vas a vestir Así para allá No sé dónde O sea No entiende Entonces Lo que me da pena De los chavales Es que no van a llegar A comprender Lo que digo Al final Solamente los que han vivido Las dos épocas O la diferencia Son los que van a poder vivir esto Esa sensación Entonces Bueno Por mucho que Que diga que pobres No sé qué tal Ellos no van a notar Nada Ellos viven una vida así Y ya está O sea Entonces bueno Por esa parte Por lo menos Pues no van a saber nada Muy bien Muy bien Pues nada Gente Pues A ver Tú y yo Ya nos quejamos Como viejos ¿No? Sí Imagínate cómo será El día de mañana De esos críos Con sé qué genial Claro Estos niños de India No sabrán lo que es tener un TikTok Claro Pero es que igual Esos críos Que van a nacer Próximamente Imagínate que viven Literalmente Pero viven En una realidad virtual O sea que ya No es que no tengan contacto Con otros humanos Sino que se ponen sus gafas Y ya viven dentro Trabajan dentro Comen dentro Comen me refiero a que Socializan dentro Entonces Lo que igual nosotros vemos Como decir Joder chavales Que no quitáis el puto móvil De encima Quitaos un momento del móvil Igual para ellos Cuando sean padres Será de que sus hijos No existen fuera de esa realidad virtual O sea Se sentarán en una silla Su cuarto estará completamente vacío Porque claro A eso vamos A que Lo que tengas Sea digital Entonces Estarás completamente sentado O sea Verás a un crío Con una cama en su cuarto Con una silla Un pequeño escritorio Así normalillo Y básicamente Sentado en su silla Tampoco habrá ordenadores Porque seguramente Se da todo Vía streaming O sea que tú pagues Una suscripción Para un ordenador Y vía streaming Pues tengas directamente Tus gafas de radio virtual La señal del PC Que estará no sé dónde Y el crío Tú lo verás sentado Con unas gafas Todo el día Ahí metido Incluso trabajando dentro Y entonces dirán Los padres Los que son ahora Digamos críos Dirán Hostia pero Quítate un segundo Las gafas O sea Ven a comer Aquí O O Sabes O sea Para ellos Será como un ente físico Pero No habrá nada De ese crío En el mundo real Oye ¿Por qué no me has dado like En el Facebook? ¿Por qué no me has dado like En el Instagram? En el Facebook No creo que exista Entonces pero Yo estoy justo al límite Porque como nací en un pueblo Muy pequeño Todo llega mucho más tarde Sí Eso es lo bueno De los pueblos La verdad Que Te Te abstrae un poco De todo esto Que tenemos aquí O sea Pero bueno Como digo Tú Tú habrás vivido ciertas cosas X cosas Y Mira justo He puesto en pausa la música Pero justo cuando se terminaba Soy un crack Me faltaba un segundo Para terminar la 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 Increíble O sea He parado Pero simplemente Porque iba a terminar el directo Pero Entonces que tú has vivido unas cosas Y no vas a poder vivir Digamos Lo Lo de antes Es imposible que vuelvas a vivir lo de antes Entonces Tú no vas a tener No vas a echar De menos lo de antes Porque realmente No has vivido O sea Me refiero No hemos vivido Como yo por ejemplo No habré vivido X cosas O tal Pero Pero eso No habrás vivido algunas cosas Entonces Bueno En nuestro caso Justo fue al contrario Te decían tus padres Joder Tú no has vivido la guerra Entonces Tú no Tú no disfrutas Por ejemplo El hecho de que haya un plato encima de la mesa Siempre me decían El hecho de que haya un plato encima de la mesa Tú no sabes el valor que tiene eso Mis abuelos me decían El simple hecho de que haya un plato Y claro Nosotros veíamos un plato como algo normal ¿No? De decir comida ¿No? Pero mis abuelos Era como Ver un plato de comida encima de la mesa Era como La hostia O sea Era como el futuro ¿Sabes? Pero claro Ellos han vivido una guerra Nosotros no hemos vivido Entonces yo jamás Aunque intente ponerme la piel De decir Voy a entenderlo Yo muchas veces intento ponerme Sobre todo con esto Que está pasando en Ucrania Y tal Me pongo la piel de decir ¿Cómo sería una guerra? ¿No? ¿Cómo sería una guerra? Pero Pero claro Intento ponerme Sé que es feo Sé que es malo Sé que es Pero nunca va a ser igual Que vivirlo ¿Sabes? O sea Nunca va a poder ser igual Que vivirlo ¿No? Entonces Pues bueno Yo soy 98 O sea que bueno 98 Bueno Ahí has vivido Has vivido cositas ¿No? Lo que pasa que igual Serías un criado Sí O sea Como justo en la infancia Los Nokia VHS Y cosas así Vamos Tu internet Es los 16 Ah bueno Bueno Entonces habrás vivido cosas Habrás vivido cosas Es bonito Es bonito vivir esas Esas cosillas Joder Por ejemplo Cuando entraba los DVDs Tío Los VHS Quien haya tenido VHS Cuando se te enredaba la cinta Cuando se te rompía Se te mezclaba Y venía El DVD Tío Con un maldito disco Que metías ahí el disco Y decías Buah chaval Esto O sea Esto es Esto es el futuro O sea Me refiero Los OVNIs Por lo menos Tienen que tener esto Para viajar Por el espacio ¿Sabes? O sea ¿Te acuerdas Cuando venían Las máquinas Para rebobinar Los DVDs? Sí 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 Joder Eso también O sea Eso es otra cosa Lo de Los VHS Cuando rebobinabas O sea Tenías que estar Con el botón ahí Pulsado hasta rebobinar Hasta cierto punto Joder Y bueno Y cuando grababas Buah Es que yo tengo Mira tengo Yo creo que vamos a hacer Directos de anécdotas Tengo una anécdota tío De que Yo veía Dragon Ball Pero claro Otra cosa de las que A ver Era una putada Porque era una puta mierda Pero era bonito En esencia era bonito El esperar La hora De la serie Que tú preferías Para seguir viéndola ¿No? Es una putada Porque si te pasabas un día Te ponías enfermo No estabas en casa Lo que sea Se jodía la serie Te cortaban esto Y muchas veces Grababa la serie Yo en VHS Pero lo que pasaba Es que Mucha gente Usaba ese mismo VHS Para grabar otras cosas Y yo tenía grabado Creo que por mí mismo Encima del VHS De Dragon Ball Cuando Se fusionaban en Vegetto ¿Sabes? El momento hay con Boo O sea Que era la hostia Pues ese momento Claro Yo apenas podía ver ese momento Porque Claro No había Tenías que esperar A que ese capítulo Llegase En ese momento Y grabé los Fruities Encima tío Grabé los putos Fruities Encima O sea Que me encantaban Cuidado los Fruities Pero Me cago en ese tío Está Boo se convirtió En mochido Si 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 Totalmente En mochido Tengo que hacer Tengo que hacer Los Fruities en 3D Buah Me voy a hacer un día Los Fruities en 3D Oye Excitazo en China No no Pero fuera coñes Ahora Los veían ahí Ya ya No Es que Yo tengo un capítulo Que era justamente ese Del Vegetto Que veía así Fifty Fifty Se entrecortaba Salía el de Vegetto Luego salía El de los Fruities Luego Vegetto Otra vez un cacho Así andaba Y ese capítulo Me encantaba el de los Fruities Tío Tenía el mochilo Sacaba de la mochila Un arpón Como para cruzar Un cañón Una especie de cañón Así Y Era un capítulo La hostia Tío me voy a poner aquí No sé si tendrá derechos Autor Pero me voy a poner A ver los Fruities Yo aquí en directo Yo te juro Si si O sea No sé si tendrá derechos Autor Pero Está guapa la cosa O sea Bueno Para que no les suene Los Fruities Era una serie De animación Europea Principalmente Española Si En la que Unas frutas Tenían propiedades Antropomorficas Y tenían aventuras Exactamente Y mochilo Era un plátano Que tenía una mochila Que sacaba de todo Un tipo Doraemon Pues Una cosa así Era la hostia Ese tío era Era puto Vamos O sea Ay No no Pues esto Es que sonábamos tío De viejos Que te cagas Pero es que me hace mucha ilusión No sé Me hace Me hace Mucha ilusión Aquí nos hace falta Que venga Alfonso Si 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 Seguro que tiene también Algunas de estas buenas Si Si Totalmente Joder Porque Alfonso es un tío muy culto Si 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 Totalmente A mi me encanta hablar La verdad Ojalá lo hubiera podido tener De profe en la uni Es Es un tío Es un grande tío Es un grande No pero Pero eso O sea Chavales Pues Espero que Que veáis todo bien Hemos terminado Vamos a dar por terminado Si me seguís en instagram Veréis seguramente Voy a empezar a subir historias De como imprimo estas figuras Que terminamos en directo Así que Si os apetece Pasaros por mi instagram Que Que iré subiendo historias De todas estas cositas Y Por cierto también Que ya tenéis ahí Tenéis ahí La referencia debajo de su cámara Pero Genkefabrications.com Vale Por si a alguno le interesa Imprimir sus movidas 3D Que sepa Que Puede Contactar con Con él Vale Que imprime Y envía Casas Y cosas de esas Vale Que os contará Él Si Si le contactáis Vale Básicamente Me dedico a convertir Lo que es digital En físico Exactamente Y hacer que se vea bonito Eso es Eso es Pues Pues nada chavales Pero también pinta No sé si 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 Que os digáis Bueno Podéis preguntarle lo que La impresión Digo Si si Ahí estáis viendo De fondo Bueno Están Whips O sea Están A medias Pero si si Pinta Pinta De hecho Dame un segundo Y te muestro La La grande Dale Dale Vamos a ver Eh Puedo enseñar Un Una cosa que he pintado Justamente el otro día Que es un encargo Que me han hecho Vamos a quitarle en medio Aquí las figuras A ver Este por ejemplo Es un set de dados Que lo Lo hice de encargo Para un amigo Esto es un encargo Completamente custom El diseño Y la pintura Si lo ha hecho El todo O sea En este caso No le han enviado El STL O el objeto Sino que El ha hecho El objeto Ha imprimido Ha pintado Todo O sea Todo Todo hecho Por aquí Vale Ahí Ahí tenéis Otra Es Es enorme La cabeza También Ya veis ahí Si Esta es Grandecica También Si Para los que Seáis fans De Juegos de mesa Y tal Pues los dados Son para eso Esto es ya Una figura Tipo Lo que estamos Haciendo aquí En el directo Tipo Esa clase De figuras Ya veis Aún Tengo que pintar El frontal Que quiero darle Otro Perdón O darle otro pase A la cara Pero Ahí va Va pillando forma Eso es Ya veis Son whips O sea Son trabajos Que todavía Están en whip Pero ya veis Que ya va tomando forma O sea Ya va poco a poco Tomando forma Vale Entonces Pues bueno Si Si a alguno le interesa O lo que sea Pues que sepa Que está ahí La página web Debajo de su cámara Y que Que eso Que básicamente Puede contactar con él Pues para consultar Precios O lo que sea Pues puede contactar Con él Si quiere Vale Y bueno Vamos a enseñar Al Algo rico Ah Ese es brutal Ese es brutal Y Hablábamos de Alfonso Ah si El Esto No La verdad que El El samurai Me gusta mucho Como ha quedado Así en blanco y negro Y creo que Esta versión Esta versión La voy a dejar así Si yo dejaré así Ahorita me gusta La siguiente Si la haré color Y eso Pero Esta En particular Me gusta Como está así Y este Amigico Fue diseñado Y esculpido Por Nuestro amigo Alfonso Barroya Si Es una miniatura De De 75 Es esta O Si Esta es de 75 75 milimetros Y lo he imprimido Y todo Y todo Enfoca Ahí Ya veis un poquillo Tiene de todo Figuras grandes Pequeñas Luego también tiene Impresiones de FDM Tiene de todo Bueno En la web Tenéis unos ejemplos Todos estos Todos estos No están en la web Porque Bueno este si Pero en los otros No están en la web Porque están todavía Sin terminar Como veis Están En proceso Vale Pero bueno Ya veis por lo menos Habéis visto por aquí Algunos ejemplillos Por ahí Vale Muy guay Muy guay Pues eso Si Si os mola Así que ponga la cámara Mientras trabaja también En físico Decídmelo Y así Le traemos También le ponemos Ahí Otro día Si os gusta Al final vosotros Sois un poco Los que decidís Un poco A ver Que contenido Os gusta más También tengo pensado Poner En algún lado No sé Aunque tendría que meter No sé 50 vídeos aquí Y no sé cómo hacerlo Pero Tengo pensado Traer Cuando imprimamos En tiempo real La impresora Imprimiendo Las piezas Vale Entonces mientras Esculpimos Pues para ver La cámara De la impresora Cómo va sacando Las piezas Y tal Pero bueno Eso ya Ya me iréis Diciendo Si os mola O no os mola O lo que fuera Vale Pues Pues eso Pues muchas gracias A todos los que habéis pasado por aquí Hemos terminado Esta figurita Es un sketch Como digo No me juzguéis tampoco Por esto En plan del trabajo Porque es un sketch Un trabajo Lleva mucho más tiempo Serio O sea Un trabajo serio Lleva mucho más tiempo Que me regalo una impresora Así que para empezar No tengo ni idea Ah Que Sí Pues eso Al final A ver Imprimir una cosa básica No es difícil Pero ajustar bien la impresora Para que salga todo bien Y tal Lleva su Lleva su tiempo Al final Pues eso Tengo un pequeño vídeo Que es un poco básico Pero en el canal Que es para ver Cómo imprimir Es un poco básico Ya os digo Pero bueno En el canal de YouTube Tengo un vídeo De cómo imprimir Así que si no sabes nada Cero Cero Pues que Por lo menos Unas pequeñas bases Generales Pues Puedes verlo ahí En el vídeo Vale Bueno Tengo que hacer Uno actualizado A ver Que ya sabes más Sí Sí Hay que hacer Hay que hacer Uno actualizado Y darle un poquito Bueno ya os digo Por Instagram Iré subiendo Cosas de impresión Y demás También si Seguís a él También pues Eso Suele poner Algunos posts Y así Así que bueno Si eso Si os interesa El mundillo de impresión Pues que sepáis Que sepáis eso Que iremos poniendo Cositas Pues nada Oye Si hay tiempo esta tarde Tengo que preparar Algunos vídeos para el canal Tengo que hacer cosas Tengo que Bueno Tengo que comer Evidentemente Tengo que hacer cosas Pero Vendremos aquí A jugar al Spiderman Vale Me gustaría jugar Al Spiderman En directo Así que bueno Si Si estáis por aquí Si bueno Si tú estás Me echas un Un mensaje Y ya está Como siempre Y estamos hablando De mientras Pero eso Básicamente Que me gustaría Echar una partidita Vale Quiero disfrutar un poco Quiero también Relajarme un poco Aparte del trabajo Y demás Que está siendo Semanas Muy duras De muchos Sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo en mente Y no te creas Lo que pasa Que lo compré El otro día Empecé a jugarlo Y yo solo Y dije Estaría guapo Subirlo al canal La verdad O sea Entonces Me estuvo Me estuvo dando Tres semanas Seguidas Mañana voy a jugar A Toy Story No Hoy voy a jugar Sí Es que hice Al Buzz Lightyear Los que habéis visto En mi porfolio El Buzz Lightyear El porfolio Y me entró Muchas ganas De jugar al Toy Story Y sigo con ganas De jugar al Toy Story Lo único que Me quiero pasar primero El Marvel Spiderman Simplemente por Yo que sé Por tenerlo ahí Que es un juego cortito Bueno El Toy Story También es cortito Pero bueno O sea Pues eso Para un par de directos De Spiderman Y luego voy a jugar A uno Que tú no sé Si has jugado Al Castlevania De Castlevania De Nintendo 64 Que yo creo Que es el único juego O de los únicos Que no he llegado A pasarme más De la primera fase Del juego No sabía Me mataban Por todas partes Yo no sé Si el juego Es muy malo O realmente Yo era malo En ese juego Castlevania No sé cómo se llama Castlevania Creo que ese era En el que podías Encender y apagar Las velas Pegándoles latigazos Si Con latigazos Si Que empezabas Como una especie Como de Sitio de tierra Que salían esqueletos Y me quiero recordar Como tengo ahí Entonces Siempre he querido jugar A ese juego de nuevo Ahora cuando soy mayor Para ver Si realmente De pequeño No sabía cómo pasarlo O había cosas Que no veía yo O realmente El juego está tan mal diseñado Que realmente Es muy difícil pasarlo Entonces Ahora quería volver A jugarlo Para decir A ver Que de las dos cosas Que es Porque es que Es de los únicos juegos Que no he conseguido pasar Ni una maldita fase O sea Ni una maldita fase Era Vamos Frustrante Frustrante Pero bueno Pues nada Nos vemos En Youtube Hoy subiré O intentaré subir El vídeo del otro día De Spiderman De Mike Morales ¿Vale? O sea Esta vez no del juego Me refiero del esculpido De Mike Morales Y Y nada David Un saludito Que no sabía que estás ahí Un saludito Y nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Muchas gracias A Henrik también Por estar por aquí Enseñándonos ahí Sus impresiones Y Y nada Un saludito a todos ¿Vale? Chao, chao 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 Chao